Pues buenas a todos, soy Traxxon y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo informativo, nuevo contenido anunciado en el día de hoy para los otomanos y sorprendentemente la semana que viene, yo estoy flipando con este DLC, la semana que viene nos van a hablar del contenido nuevo que llega a Japón. Entonces de momento, so far so good, este DLC parece que va a cubrir un poquito todo, quiero decir, recuerdo un poquito al Holy Fury de Crusader Kings 3, porque el Holy Fury de Crusader Kings 3 se dedicó como a tocar temas, cierta sea es el juego rollo populares pero que necesitan cariño y fue el último DLC del juego. Sinceramente no creo que este sea el último DLC del juego, pero es que están como tocando países que son muy queridos, ¿no? En plan, China, lo vimos la semana pasada, otomanos esta, y la semana que viene Japón, o sea, son como países muy top, muy tier, y que no tienen mucho que ver entre ellos. Entonces bueno, veremos en qué acaba convirtiéndose este DLC, porque pinta muy loco de momento. Bueno, nos hablan de distintas cosas que han reflexionado con el lanzamiento de Lions of the North, que fue el DLC anterior. En primer lugar, que las misiones que se van ramificando están bien, pero que no pueden basar todo el contenido de un árbol de misiones en este sistema, que es lo que pasó un poco con la Orden Teutónica, así que no van a hacer ningún árbol de misiones estilo el de la Orden Teutónica en el futuro. Los que no os acordáis de cómo era el de la Orden Teutónica, bueno, pues podías elegir el camino de meterte en el Imperio o ser como independiente, entonces variaba mucho enseguida el árbol y daba lugar a partidas muy distintas, ¿no? Pero bueno, dice que también las reformas de gobierno como las de Livonia han sido un experimento interesante, pero que ha sido bastante loco de crear y luego que requiere que el jugador tenga la wiki abierta para ver un poco qué camino quiere seguir y que esto tampoco es muy óptimo, entonces van a intentar hacer acercamientos distintos. Dice que las nuevas reformas de gobierno genéricas y los distintos niveles han sido muy bien recibidos, que van a seguir trabajando en esto y van a expandir un poco este aspecto también en la 1.35. Dice que si hay distintos puntos de inicio en un árbol de misiones para un jugador puede ser bastante abrumador, ¿no? Entonces que esto parece que no va a ser algo escrito en piedra, pero que quieren en plan que sea más lineal el progreso inicial de los árboles de misiones, pues para que no se vuelva tal loco los jugadores. Esto yo estoy de acuerdo, ¿vale? Cuando empiezas un árbol de misiones y tienes como, yo que sé, 5 o 6 misiones iniciales es un poco loco. Sobre todo cuando tienes que bajar, no creo que sea muy interesante, ¿no? Vale, este creo que es muy interesante también, dice que el árbol, el foco de los packs de inmersiones previos está muy centrado en los árboles de misiones, dicen que quieren seguir dándoles importancia, pero que quieren tocar otros temas para añadir contenido al juego, ¿no? Por ejemplo, pues eso, eventos, mecánicas únicas, en fin, diversificar un poco el contenido que va llegando a los países con el juego. Yo creo que esto lo vamos a ver muy bien y muy claro en el diario de hoy, que yo os adelanto que es una absoluta barbaridad lo que hacen con los otomanos. Lo digo en plan bien, ¿no? En plan positivo. Y dice que introducir contenido muy centralizado en una sola región, como pasó con Lions of the North y el de África, pues hace que las regiones que estén fuera se sientan muy desactualizadas, ¿no? Entonces que el nuevo DLC y la versión 1.35 van a hacer un acercamiento distinto a esto y van a expandir países y regiones que no sean parte de DLCs antiguos. Entonces entiendo, pues eso, que no creo que veamos contenido actualizado para ciertos DLCs, como por ejemplo Rusia o los británicos, que están un poco desactualizados, pues a día de hoy eso tienen que cubrirlo, pero no será pronto. En primer lugar, el árbol de misiones de los otomanos es muy bestia, como es de esperar. Por supuesto, todo esto es bienvenido, quiero decir, el árbol de misiones actual de los otomanos, ya sabéis que era un poco meh, era básicamente reclamaciones de conquista esto, una vez lo has conquistado más reclamaciones que el de los bizantinos, por cierto, es igual, así que espero al menos cubran lo que cubran con este DLC, que al menos en este DLC llegue también contenido para los bizantinos. Creo un poco lo suyo, ¿no? Nuevo propósito para la Santa Sofía, gobernar en Grecia, las relaciones con Venecia, bueno, pues cositas que obviamente nos podemos esperar, el verdadero imperio romano, caer con los Hasfid, el destino de los mamelucos, Pax Otomana como la misión final, ¿no? Pax Otomana. Bueno, tienes un evento al inicio, ya sabéis que EU4 empieza un día después de la batalla de Varna, pues en este caso hemos sido como los otomanos victoriosos y conseguimos esplendor y proyección de poder, un poco de lore por aquí. Vemos también la posibilidad de reclutar el ingeniero de asedio urbán, que si lo hacemos podemos completar una misión que nos van a dar tres cañones, mucho antes de tener acceso a la tecnología 7. Van a ser cañones muy baratos durante 10 años, pero que no van a servirnos para combatir, solo nos van a servir para asediar, lo cual pues va a hacer obviamente la partida con los bizantinos un poco más complicada, ¿no? Hay nuevos eventos y también misiones respectivas, pero podemos completar la misión de la ciudad del deseo del mundo, en la cual pues veis que vamos a expandir un poquito Constantinopla, que esto ya creo que es más o menos parecido a la misión que había hasta el momento. Un poquito mejor quizá las recompensas de la misma. Pero bueno, después va a haber distintas categorías, la parte más de la izquierda va a ser empujar hacia Europa y reclamar el título del verdadero imperio romano, ¿no? Aquí tenemos la corona de Roma, lo cual nos cambiaría el nombre del país, que parece que es Devlet y Rom, y sucedería el evento de una nueva capital, que podríamos mover la capital a Roma, ¿vale? Devlet y Rom. Aunque yo sinceramente pienso que a nivel geográfico, por lo que queremos conquistar con este país y tal, tiene bajo mi punto de vista mucho más sentido la capital en Constantinopla, que no en Roma, porque pensad que con los tómanos al final también lo que quieres hacer es unificar el Islam. Y obviamente tomar muchos territorios que ambicionó el Islam, o incluso los territorios históricos del imperio romano, ¿no? Pero eso implica pues obviamente que te tienes que ir a África, te tienes que ir a Asia, etcétera, ¿no? Bueno, interesante esto, hay un nuevo tipo de vasallo que son los Eyalets, ahora hablaremos de ellos, pero también nos dicen aquí que si tienes un vasallo en el Magreb vas a tener acceso a una doctrina naval exclusiva y nueva, hay otra, pero esta es una de ellas, que son los corsarios magrebis, que nos van a dar pues eso, ciertas cosas como la posibilidad de hacer asaltos en las costas con los otomanos bastante loco, más saqueo disponible y más eficiencia de los corsarios, ¿no? O sea que obviamente una doctrina muy buena, sobre todo en fases tempranas de la partida, hasta que la puedas cambiar por algo más interesante, ¿no? Bueno, los Eyalets, ¿qué son los Eyalets, chicos? Los Eyalets es un nuevo tipo de vasallo, vas a poder crear tu Eyalets fabricando un Casus Belli especial para ello, pero hay varios Eyalets, creo que hay ocho, que van a ser como históricos, ocho planteados un poco por la partida, por las misiones, etcétera. Por ejemplo, aquí estamos viendo el de Hungría, ¿no? Básicamente es como que estableces una administración propia y eso va a estar gobernado por... no va a estar gobernado por ti directamente. ¿Por qué es interesante establecer un Eyalet? Bueno, pues porque te da un montón de bonus, es un país muy estable, te va a dar límite de tropas, límite de marineros, te va a dar un montón de dinero en impuestos, entonces va a ser muy interesante hacerlo. Y aparte, lo más interesante de todo, chicos, es que no ocupan, este tipo de vasallo no ocupa espacio diplomático, es decir, que es un vasallo que es gratuito tenerlo, por así decirlo. Eso sí, no acuden a tus guerras directamente, tienes que gastar opinión o favores para convocarlos a tus guerras, o sea que no es algo totalmente gratuito, no es algo que digas, guau, de primera es súper bueno. Estamos viendo el Eyalet, que se crearía en Hungría en este caso, y aquí vemos cómo lo estarías llamando a la guerra, ¿no? Costaría 10 favores, es 20 favores llamarlo una guerra agresiva, 10 favores a una defensiva, ¿vale? Los puedes acabar integrando, para eso tendrías como que meter o a tu dinastía ahí dentro o algo así más tarde cuando tengas buenas relaciones y eso, y eso lo acabas integrando, ¿vale? Lo anexionarías si quieres. Dice que hay 8 predefinidos, mencionan por ejemplo, en algún momento uno en Andalucía, otro en Hungría, por ejemplo, creo que hay uno también en Austria, si no me equivoco, y aquí vemos el casus billi de establecer el Eyalet, ¿no? Bastante, bastante chulo. Vemos que el hecho de, o sea, no gastamos apenas puntos diplomáticos, eso obviamente es muy bueno, porque los puedes invertir en otras cosas, ¿no? Como tiene sentido. Aquí estaríamos viendo, pues eso es, un poco el Eyalet de Valakia, que los Eyalets que no estén planteados por el árbol de misiones que los tengas, por así decirlo, pues estos Eyalets no van a tener un nombre propio único, ¿no? Estamos viendo por ejemplo que el de Valakia se llama simplemente Eyalet de Valakia y el que estamos viendo aquí de Hungría era Eyalet y Erdel, ¿no? Que es como un nombre distinto, supo que sea el nombre de Hungría en turco, o de la región, o habrá que ver, ¿no? Muy interesante esto sí, la guerra de los otomanos, porque nos podemos fundir, la guerra de los mamelucos, perdón, porque nos podemos fundir a los mamelucos en una sola guerra, esto es muy bestia y muy chulo también, ¿no? Básicamente obtenemos el casus billi de invasión de los mamelucos durante 50 años, tenemos que conquistar ciertas provincias, tenemos las reclamaciones un poquito como antes y atacamos a los mamelucos, ¿vale? Si tomamos la capital de los mamelucos, normalmente Cairo, ¿no? Pues vamos a ganar el siguiente evento, estas tierras pertenecen al sultán Memer II Fatih, nos quitaría a Astiobérico, ganamos prestigio y a los mamelucos les sucedería el colapso del sultanato, perderían esta orilla y ganarían un montón de cansancio bélico, ¿no? De Astiobérico. Y si mantenemos el asedio de la capital durante 3 años, conseguiremos el siguiente evento, muy loco esto, habría una paz blanca con los mamelucos, eliminaríamos a los mamelucos de rivales históricos y básicamente el país se particiona, ¿vale? Egipto pasaría a ser un Eyalet, ese vasallo especial único que tienen los otomanos, nos quedaríamos con parte de sus provincias, bueno, aquí lo vais a ver mejor que en ningún otro sitio, ¿no? Porque una imagen habla mejor que mil palabras, vemos que nos hemos quedado con ciertos territorios y que el sultanato mameluco ha pasado a ser un Eyalet turco, un Eyalet de los otomanos. Me pregunto que será de Chipre, que Chipre acaba siendo, como ya sabéis, es como un estado tributario de los mamelucos o es como cierto tipo de vasillaje a veces, eso es interesante saberlo. Y luego, eso sí, el país se queda bajo administración mameluca, no va a ser un Eyalet tan bueno como el resto, pero tenemos una misión para quitar esos modificadores negativos para eliminar esa administración mameluca y por una administración turca directamente, ¿no? Bueno, otro camino que tenemos es el camino religioso, tras tomar Egipto pues podemos tomar el califacto que estaba aquí residiendo y vamos a tener que elegir si queremos ir hacia el legalismo o hacia el misticismo, ¿no? Una vez terminamos las misiones pues podemos activar la segunda era dorada islámica, que básicamente podemos activar una segunda era dorada o extender la era dorada actual durante 50 años, así que esto obviamente es muy interesante tenerlo, ¿no? Bueno, hay un montonazo de eventos, esto es para un poco impulsarnos a ir hacia Persia, restaurar un poco la ruta de la seda, en este caso estamos viendo tejer oro y la seda, ¿no? Pues aquí tendríamos un montón de bienes producidos extra, más valor de comercio, o sea, esto es brutal, obviamente, todos estos modificadores hasta el final de la partida, en provincias de lana, de sed y de tintes, esto es brutal, obviamente, y como para completar el árbol de misiones conseguimos un 5% de eficiencia administrativa extra de la misión Paz Otomana y que los requerimientos van a ser bastante duros, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto es algo que vamos a ir interactuando un poco con los otomanos, ¿no? Y esto, bueno, es el principio, ¿no? Estamos hablando un poco del árbol de misiones, pero vamos a ver el resto de mecánicas, por supuesto, tened en cuenta que mecánicas como la del harén y mecánicas como la de establecer a los... ¿cómo se llaman, chicos? Bueno, como el establecimiento esto de esa figura que tenías con... Pazaz, creo que eran, si no me equivoco, pero bueno. Tenemos el estamento de los genízaros, los genízaros básicamente van a ser tus amigos al principio de la partida porque van a ser tropas muy fuertes, porque son unidades que puedes sacar, pero hacia el final de esta partida van a dar por culo un poco lo que pasó históricamente. Tiene un montón de privilegios únicos y exclusivos. Muy, muy guapo. Yo qué sé, hay un montón, ¿no? Menos mantenimiento, soldadesca en provincias que sean herejes, entrenamiento dracónico para que tengan más disciplina a tus tropas, en fin, hay cosas muy chulas que habrá que intentar lidiar. Bueno, poco a poco irán demandando más privilegios y al final puede ser algún problema y nos tendremos que tratar de deshacer de ellos hacia el final de la partida, ¿vale? La idea de los otomanos, ya sabéis que es que empiecen muy fuerte, ya hacia 1.600 en adelante empiecen a decaer, empiecen a ir para abajo, ¿no? Bueno, con los nuevos estamentos, pues cuando convoquemos la dieta podremos ver qué propuestas tienen cada uno de los estamentos. A partir de la 1.35 hasta 6 estamentos van a aparecer en las agendas de la dieta, que ahora creo que no aparecían todos necesariamente, ahora podrán aparecer hasta 6. Una mejora grande que vamos a tener con el parche. Y aquí tenemos una nueva mecánica que van a introducir para los otomanos. Dicen que si esta mecánica es bien recibida y aceptada entre la comunidad posiblemente la expandan y acaben llegando a más países. Básicamente es una mecánica con la que vamos a tener que lidiar cuando seamos un país muy grande. Esa es la idea, pero los otomanos la van a tener desde el principio. Es una mecánica que te va a dar malus más grandes cuando te pasas de sobreextensión, cuando pierdes una guerra, en general cuando pasan cosas malas en tu país, cuando estás en estabilidad negativa. Va a ir creciendo la decadencia y al final vamos a tener malus muy grandes como coste tecnológico, coste de estabilidad, deseo de libertad en los vasallos, menos que cedimiento del progreso y reforma, etc. Tenemos nuevos desastres como la lucha de poder interno, algunos van a estar enlazados un poco con esta mecánica de decadencia, otros son desastres que ya estaban presentes como por ejemplo el golpe de los genízalos que ha sido reworkado y que hay nuevos desastres como la decadencia de los pasas, la rebelión de los sellalets que son esos vasallos exclusivos únicos que tienes que se ganar a rebelar contra ti, el complot del harén, etc. Estos desastres vamos a poder evitarlos como jugador pero si lidiamos con ellos y sobrevivimos y acabamos acabando con ellos, perdonad por la redundancia, pues podremos acabar las últimas misiones del árbol de misiones y acceder a los grandes beneficios que nos van a acabar dando. Aquí nos explica un poco en qué consisten todos estos desastres. Aquí lidiando un poco con los genízaros en los balcanes y bueno, pues si vamos haciendo algunas misiones pues obtendremos bonus muy chulos como por ejemplo aquí nos cesaríamos del estamento de los genízaros, ganaríamos menos decadencia de la tradición del ejército, más disciplina, fíricos muy chulos. Esto es otra salida del conflicto con los genízaros, que los reformas. Y acabas con una nueva era para el sultanato que mejora básicamente a tu gobernante y acabas un poco como con todo lo bueno que te puede dar el imperio otomano sin obtener demasiados malos. Aquí tendríamos por ejemplo el sistema del sirme, que lo han reworkado, ha hecho una reforma de nivel 2, que esto básicamente pues es obtener más soldadesca y más influencia de, si no lo equivoco, la iglesia. Aquí tenemos botones con los que ir clicando de vez en cuando, cuando podamos, reclutar nuevo visir, asignar pasos locales y reclutar ejes locales, o sea que con los tomamos vamos a tener un montonazo de botones que pulsar. Y han metido un montonazo de eventos de flavor para cuando juguemos con ellos. Aquí estamos viendo un evento para la caída de viena, cuando avanzan los turcos, cuando subyugas a Austria, te cargas al gobernante y al heredero de los Habsburgo. Se va a poner una foto a Luis. Y pones aquí un Eyalet, que hemos Arba Roja, un almirante de la leche, 6, 6, 5, 4. Viene de tradición de la flota. Este va a Emilet, que esto nos daría un montón de desarrollo distribuido entre distintas provincias propias de cristianos, con un nuevo privilegio que podremos utilizar para desarrollar esas provincias, tanto cristianas como judías. El gobierno de las mujeres, que bueno pues, más consejeros disponibles. Expansión de la burocracia imperial, menos coste de creación, Suleiman el Magnífico. Es que hay un montón de eventos. Resulta que todo el RUM va a tener una nueva reforma, cuando juguemos con ellos, si queremos. Y los menores turcos también van a tener una nueva reforma de gobierno. Y una nueva doctrina para todas las naciones, doctrina naval para todas las naciones turcas. Más límite de flota y menos coste de barcos. Y poco más chicos, perdón por ir un poco todo a mata caballo hoy, pero creo que más o menos lo hemos explicado sin que sea demasiado peñazo. Dice, noticias urgentes, Paradox ha anunciado una nueva actuación a los otomanos. Vamos a hablar con la comunidad del EU4 para una reacción en vivo y en directo. Todos los fans de Bizancio cagándose en la leche, ¿no? Diciendo, me cago en la mar. Pero bueno chicos, lo dejamos por hoy. Espero que sea resultado de interés. Veremos qué tal la semana que viene Japón. Mucho hype. Nos vemos entonces. Cuidaros. Chao, chao.